Buenas noches, vamos a empezar la rueda de prensa. Está aquí el mejor jugador del partido, el MVP, Gerard Moreno, y el entrenador, Unai Emery. Empezamos con el turno de preguntas primero para Gerard. Javi Mata, Radio Vilarral. Y deciros que todo lo que le estamos leyendo es orgullo, orgullo y orgullo, Gerard. Para salir de pie y con la cara bien alta. Sí, sí, sí. Yo creo que al final esa puede ser la palabra que mejor define lo de hoy. Creo que hay que estar muy orgullosos del partido que hemos hecho, de cómo hemos competido, de nuestra gente también que ha estado con nosotros y nos ha impulsado. Y bueno, al final no ha podido ser, pero bueno, yo creo que esa es la palabra. Orgullo de todos por cómo el equipo ha competido esta final. Ahora, Javi, perdona, no te habíamos escuchado. Repite. Vale, decía. Nada, les pregunto a los dos. Desde el minuto, bueno, la primera parte, 20 minutos ellos han sido muy fuertes, pero desde el minuto 30 de la primera parte hasta el final ha ido cambiando en la cara todo el mundo del Chelsea porque es que habéis merecido ganar. Es que el equipo ha acabado siendo dominador, buscando la portería con lo peligroso que son ellos. No sé si era el plan sin que marcaran ellos, pero la segunda parte de la sensación ha sido increíble. O sea, un equipo que quería, que buscaba, que merecía. Sí, bueno, al final creo que hemos preparado el partido muy bien. Sabíamos que íbamos a tener nuestros momentos, queríamos aprovecharlos. Hemos tenido, creo que bastantes ocasiones ante un equipo que defiende muy bien. Y bueno, lo hemos dicho antes, al final teníamos la ilusión, pero bueno, no ha podido ser. Pero hay que estar orgullosos, hay que salir con la cabeza alta. Empieza la liga ya este fin de semana y nosotros el lunes, así que esto no para. Y vamos a trabajar para seguir dando el máximo en cada partido. Y bueno, es verdad que nos fastidia porque queríamos llevarnos la copa, pero cuando compites así no puedes reprochar nada. Sí, Javi, si quieres. Yo he entrado aquí a las, no sé, dos horas antes. La gente ha entrado como yo. No han parado de cantar desde dos horas antes del partido, durante todo el partido, después del partido. Tú llevas muchos años aquí. Se nota que hay un germen, que hay algo. Gente joven, con muchas ganas. No sé, creo que habéis activado algo que era vital para este club, ¿no? Que la gente se sienta orgullosa, que vea que este equipo está ahí, que compite, ¿no? Y hoy ha sido increíble. Sí, 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 increíble. La verdad que desde que, bueno, ayer ya vinieron al entreno también a darnos su apoyo. Y hoy los hemos escuchado mucho. Al final nos han apoyado desde el primer momento. Incluso cuando íbamos perdiendo se seguían escuchando a nuestros aficionados. Darles las gracias, ¿no? Porque al final en estos tiempos tampoco es fácil viajar. Y bueno, como nosotros se van a ir fastidiados porque no nos llevamos la copa, pero se van a ir con la cabeza alta, ¿no? Yo creo que lo han demostrado cuando se ha acabado la tanda de penaltis y nos hemos acercado allí a aplaudir. Que seguían cantando, que nos seguían aplaudiendo. Así que hay que estar muy orgulloso de todos. Vamos con la última, Javi, si quieres, para llegar. ¿Y cómo decidiste aceptar ese 2027? O sea, que tu vida siga ligada a amarillo hasta el final, cuando tenías opciones importantes, dice el presidente. Bueno, al final es verdad que ahora estoy fastidiado y quizá no es el mejor momento de hablar de eso. Pero bueno, lo dije ayer y lo digo hoy también. Al final me siento muy valorado, me siento con mucha confianza que me da el club, que me da el míster, el staff. Estoy en un momento, tanto futbolísticamente como personalmente, bueno. Mi familia también me da esa estabilidad y me hacen sentir muy bien. Así que creo que estoy en el mejor sitio para seguir creciendo y para seguir disfrutando. Al final creo que el Villarreal siempre quiere más, cada año lo demuestra. Así que estoy encantado de poder seguir vinculado al club. Estoy como en casa, así que muy feliz por esa parte. Muy bien, muchas gracias, Gerard. Empezamos ahora con el turno de preguntas para Unai Emery. Javi Mata. Que lo vio, ¿vale? O sea, se va acá con una sensación de decir, bueno, lo hemos intentado o no, o se va a fastidiar. Hablábamos, buenas noches, hablábamos de lo privilegiado que éramos de poder disfrutar esta final de Supercopa. Hablábamos de que esa oportunidad, haciendo recuento de cuántos jugadores o técnicos habíamos tenido la oportunidad de tenerla, y después de romper barreras en Europa League con ese título, pues este premio era jugar contra el mejor equipo del mundo. El que ganaba la Champions League, pues prácticamente la mejor competición a nivel de club en el mundo, pues les corona al Chelsea. Entonces, era jugar desde ese premio a ser competitivo, con la mentalidad de querer ganarla y poner todos los medios posibles para competir y compitiendo encontrar respuestas positivas. Y había una cosa que era innegociable o inevitable en este partido, era que brutalmente hiciéramos una labor defensiva. Y el equipo lo ha hecho. O sea, hemos tenido una mentalidad de defender muy, muy comprometida por todos. Y además de todo ello, crecer en el partido en nuestros momentos. Es verdad que creo que incluso pudimos haber tenido la posición del balón o el posicionamiento para tener el balón en más momentos de los que en el partido hemos tenido. Y la tercera fase era, cuando estuviésemos con ventaja en el espacio para atacar hacia ellos, no dudar. No dudar en conducir, no dudar en hacer un desmarque, no dudar en llegar al área, no especular con las opciones de ataque que se iban generando. Y el equipo lo ha hecho. A partir de ahí, el gol que encajamos, de los pocos errores que hemos podido tener y que ellos se han aprovechado y que han encontrado acierto, pero por eso son los mejores del mundo, no hemos concedido mucho más, muy poquito. Y a partir de ahí hemos encontrado nosotros, hemos encontrado ocasiones, un palo, un larguero, un segundo palo, el gol, posicionados con el balón, hacer que ellos también tuviesen que sentir que tenían que defender para poder parar nuestros momentos. Y con ello hemos llegado a la prórroga, que creo que hemos llegado peor que ellos, por unas, bueno, no sé por qué causas. Ahí no hemos conseguido ya, el equipo está cansado, lógicamente, ellos también estarían cansados. Se han hecho cambios que quizás les han dado un poquito más de estabilidad para ellos. Nosotros hemos hecho cambios que nos venían bien, pero aún así todavía no para mantener el partido, sobre todo hacia el ataque. Hacia el ataque, está bien Gerard, muy cansado. Y nos tocaba defender, pero lo hemos hecho muy bien. La prórroga del Gocho ha sido defender muy fuertes también y con mucha solidaridad y muy juntitos. Y ya llegan los penaltis. Y los penaltis, pues ya era el hecho de acertar, no acertar, el portero, los lanzadores, y ahí han ganado. Pero nosotros vamos con la cabeza alta. Y sobre todo, compitiendo y viendo lo que va a ser la temporada. Estaríamos a jugar Champions League y necesitamos competir contra esos equipos que nos enfrentaremos. Y tendremos que hacerlo, encontrar vías como las de hoy, que ya las hicimos con el Arsenal, ya las hicimos con el Manchester United, también con otros equipos. Cada partido te exige unas cosas, cada partido te exige una adaptación diferente. A veces vas a ser tu dominador de muchas galetas del juego, donde tendrás que tratar de a partir de ahí ganar. Otras veces, quizás menos, entonces tendrás que adaptar también a defender. Y esa capacidad del equipo de ser camalónico en un partido, tener diferentes vestidos para lo que requieran los 90 minutos, o diferentes partidos, porque el domingo, por ejemplo, o lunes contra el Granada va a ser totalmente diferente, pues el ser capaz también de encontrar respuestas. Entonces, orgulloso por eso. Y sobre todo, porque creo que también hemos dado un día, no con la victoria, pero un día también especial para todos los aficionados de Villarreal. Julián Burgos, de Diario As. Buenas noches, Unai. Te he escuchado hablar en uno de los sitios que has hablado, de todos los que has hablado, de la experiencia que se cogen estos partidos de Champions, en la Supercopa, pero bueno, es contra un rival de Champions. Ya habéis hecho un gran partido, como has explicado en la respuesta anterior. ¿Crees que este partido, como la final de la Europa League, para jugadores que algunos de tus jugadores tienen experiencia en Champions League, otras menos, ¿crees que este partido te vale, a pesar de la derrota, que ahora estás fastidiado, te vale para afrontar la competición de Champions, aunque aún quedan varias semanas para empezar, te vale, te va a valer para motivar a los jugadores, para decirles que han podido con un Chelsea, con un campeón? Por supuesto, estamos hablando con el club de la importancia del paso que hemos dado. El año pasado se jugó Europa League, y hicimos una trayectoria llegando hasta el final jugando muchos partidos, necesitamos de todos los jugadores, y el premio final de ganarlo fue gracias a que también el club era consciente de que necesitamos una plantilla importante. Este año saltamos un salto a Champions League, tenemos que dar mantener, mejorar si podemos algo, y sobre todo tener otra vez una estructura sólida en cuanto a la capacidad de responder en Liga, en Champions y la Copa del Rey, las exigentes que queremos. Y el club está predispuesto a ello, dentro de la dificultad está predispuesto a mantener una plantilla importante, y de seguir dando pasos siempre desde la sostenibilidad, de esa estabilidad que ha tenido este club y está teniendo, y la verdad es que eso a mí me satisface como entrenador, y veo también que unas líneas de exigencia o de ambición que las tiene el club coinciden también con lo que nosotros planteamos. Entonces, hoy era un partido, para ver cómo respondíamos a esas exigencias, diferentes posiciones para algunos futbolistas. Se me pasa lo que hizo ya me costa con un gran rendimiento. Este año Alberto ya se ha incorporado jugando de interior, también haciendo un buen trabajo, ha hecho un gran partido hoy, pero lleva varios ya jugando en esa posición y se está cada vez encontrando más cómodo. Tenemos a un Jeremy que hoy, ya no en la faceta ofensiva, sino tenía que hacer un trabajo defensivo exigente ante un jugador de primer nivel. Ha hecho 90 minutos defensivamente brutales, exigentes, y luego además en ataque ha conseguido también sacar ciertas cosas que incluso ha estado cerca de algún gol o de algún pase. He puesto dos ejemplos, pero luego el resto, ya jugadas con más experiencia lógicamente, otros que se van incorporando, Juan Foy también en diferentes puestos con un gran rendimiento, ser capaz de jugar de lateral, de salida de tres en central, luego ser capaz de jugar de pivote. Venían algunos jugadores de lesiones o de COVID que también han hecho un esfuerzo grande, como el tema de Capú, el tema también de Moy, que prácticamente era el primer partido que jugaba después del COVID y de pocos entrenamientos. Quiero decir, he puesto ejemplos de varios jugadores, igual que día, que también adaptarse un poco a la inercia de nuestro trabajo, de lo que queremos, de las combinaciones con los futbolistas, entenderse entre ellos cuando solamente con una mirada sepan qué movimiento tengo que hacer. Quiero decir que hay respuestas muy bonitas esta noche, y veníamos de una pretemporada con muchas circunstancias adversas, pero también nos fuimos superando. También queríamos rivales difíciles, rivales de primera línea en sus estadios, para poder también ir ampliando experiencias. Y ahora empieza la liga, y la liga empieza el lunes también con el objetivo prioritario, objetivo prioritario y de mantenernos una regularidad, queremos mantener una regularidad alta, entonces va a ser muy exigente. Y el partido de hoy creo que nos da confianza, nos da una experiencia de ciertas cosas para ver cómo responden los futbolistas, el equipo, y sobre todo que cuando necesitas hacer un trabajo defensivo como el que hemos hecho hoy, poníamos énfasis en la charla que hemos hecho, en las varias charlas que hemos hecho, de que necesitamos hoy defender, o sea, brutalmente estar fuertes en defensa. Esa era la frase que hemos utilizado, y el equipo lo ha hecho. Y a partir de ahí crecer con balón, a partir de ahí crecer en encontrar espacios y no dudar para ir a por ellos, y el equipo lo ha hecho. Vamos con la última, Javi Mata. Yo no sabía decir cuál era lo mejor, he empezado Foy, Gerard, al final me quedo con la gente, viste, no sé lo que les dice, pero sinceramente yo creo que se merecen un reconocimiento a los que han venido, a los que no. Esa sensación de que habéis generado ahí, con gente muy joven, una sensación de que el club tiene una base ahí, que buscaba, que necesitaba, y hoy la verdad es que me voy contento por lo del campo y me voy muy contento por lo de fuera, no sé usted. Hablábamos en la charla también, hemos llegado hasta aquí gracias a mucha gente, y hemos hecho el recuerdo, no solamente de la temporada pasada, sino de la anterior, cuando el equipo, estando en puestos intermedios, pues accedió en el pleno COVID, accedió a la Europa League. La temporada pasada hay nuevos futbolistas que ellos llevan un chat y han dejado mensaje de futbolistas que no están ahora con nosotros, pues puede ser Carlos Baca, puede ser Ramiro, puede ser Funes Mori, puede ser Jaume Costa, jugadores que haya pasado fueron también un gran ejemplo para lo que es un equipo, para la plantilla, para los roles de los jugadores, los momentos de los jugadores, cuando uno no es importante entrar en un juego, cómo puede ser importante fuera, y todo ello une, ¿no? Y ahora queremos seguir construyendo, seguir creando otra vez un equipo, pero con bases sólidas y con ejemplos y referentes importantes. Y eso es lo que hablábamos, y el equipo hoy ha funcionado también en una línea continuista, y con nuevos jugadores, se tiene que incorporar también a esa idea. Y la verdad, como tú comentas, pues bueno, todo eso es un proceso, es un camino muy exigente, y además de momentos buenos, de momentos malos, de momentos malos es cuando hay que fortalecer más la confianza, hay que creer más, y es todo basado en el trabajo. Pero bueno, el lema, me pongo ya cuando yo llegue a este club, el lema de recultura de esfuerzo que lleva la familia, pues creo que es un lema que bien se identifica, pues también con los valores que yo conlleva, también pues con una trayectoria también en la que yo me identifico, y es una de las razones importantes en las que yo también me siento identificado con ellos. Muy bien, muchísimas gracias, buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. Gracias. Gracias.